Acá estamos, acá estamos con nuestro enorme compañero Diego Sibori, porque es un día muy importante y trajo todo explicado de una manera que la verdad es maravilloso. Así es. Día importante. Día mundial de la hipertensión arterial, 34%. Son números y hay más todavía. O sea, se estima, imagínate, de 10 personas, 4 hipertensas. El tema de la hipertensión es algo silencioso, siliente. No avisa y le tenés que preguntar al cuerpo. Siempre se escucha hablar, para que tengas una idea, acá tenemos los pulmones, vamos a sacar los pulmones, así ves, este órgano central, el corazón, que hace un trabajo de eyectar la sangre. O sea, acá esto aprieta, cuando aprieta salen por sus válvulas la sangre. Y esa frecuencia, esa presión que vos tomás en el brazo, cuando tomás la presión arterial, que se dice la máxima y la mínima. Bueno, la máxima es justamente cuando el corazón bombea, entonces la presión de las arterias es mayor. Y cuando el corazón se relaja, la presión de las arterias es menor. Unas arterias que uno las empieza a exigir de más durante la vida, son arterias que se empiezan a poner más rígidas y que empiezan a elevar su presión arterial. O sea, si yo tuviese que entender qué es ser hipertenso, es que están trabajando demasiado. Claro, es que la presión que toleran tus arterias es superior a lo que debería ser. ¿Por qué? Por malos hábitos de consumo alimentario. Uno tiene que ver con el sodio oculto en los alimentos. ¿Y por qué digo sodio y no sal? Porque acá hay un gran error. Mira, te lo voy a contar acá, si querés, de una forma bien clara. Esta es la cantidad de sal o sodio que tenemos que consumir durante un año aproximadamente. Y esto, te lo voy a poner acá, y esta es una mesada que usamos y reutilizamos. Y pedí recién que la limpien, pero me parecía que estaba bueno mostrarlo. Esta es la cantidad de sal que consumimos durante el año los argentinos. ¿Sí? Y esto es lo que tenemos que consumir. Estamos más de duplicando la cantidad de sodio que tenemos que consumir. Más de duplicando. Esto está pasando en chicos. Si está pasando en chicos, son chicos que van a ser hipertensos y eso no se puede revertir, Chantal. El tema de la hipertensión arterial, el problema que tiene es que una vez que las arterias están duritas, no se pueden volver a flexibilizar. Ese es el gran problema. Pero vamos a expresarlo de una forma más sencilla para la gente que nos está viendo. Vamos a explicarte un menú, a darte sugerencias, a mostrarte cómo se te puede colar el sodio en la alimentación diaria sin que vos te des cuenta. Porque el 75% de este exceso, y acá está la noticia importante para vos, el 75% de este exceso viene del sodio de los alimentos y no de lo que agregamos con el salero. Ah, bien. Ahí es un gran problema. Porque a veces uno dice, no, bueno, yo tengo un presente, eso es como sin sal y ya está. Exactamente. No, porque ahí elegís productos y los elegís mal, y por eso es tan importante, ahora que se va de a poco apareciendo todos los etiquetados donde te dicen exceso en sodio, en aquellos alimentos que no te das cuenta. Pero mirá, te lo voy a contar de forma bien práctica, y mirá todos los elementos que me trajeron acá los chicos, unos genios. Vamos a poner en este tubito de ensayo la sal que hay que consumir en un día. Se representa más o menos en 5 cucharaditas chiquititas, ¿sí? Bien. Si vos no sabés cuánto es 5 cucharaditas, 3, 4, 5. Acá está la cantidad de sodio, vamos a expresarlo en sodio, que se representa en 5 cucharadas de sal. Esta es la cantidad de sal que tenés que consumir en el día en toda tu alimentación. Si no sabés cuánto es un gramo, son 5 gramos por día, vos podés usar los blister de los medicamentos. Bueno, lo que tiene un blister de un medicamento, el agujerito de eso, es un gramo de sal. Entonces son 5 de estos por día lo que hay que consumir para que tengas una idea si te estás pasando o no en la cantidad de sodio o sal encubierta en esos alimentos. Así que te voy a proponer algo. Vamos a pasar por un menú, con el tiempo que tengamos acá hasta el final del programa. Y vamos a, 5 minutos exactamente, vamos a correr por estos platos y vamos a expresar en este tubito si estamos igualando, bajando, subiendo la cantidad de sodio que tenemos en estos platos. Bueno, vamos a empezar por acá. Empecemos con esto, un desayuno tradicional que uno dice, bueno, unas tostaditas con un quesito blanco, unos copos de cereal para mi chico y un café con leche. Bueno, acá tenemos más o menos en sodio el equivalente a 810 miligramos de sodio. Tenemos que consumir 2.000 en el día, 2.000 miligramos de sodio. ¿Dónde está oculto el sodio acá? Los panes industriales integrales tienen bastante sodio. Los negros también, si a vos tenés los integrales negros también. Vos que creés que son a veces más sanos. Atención, una buena recomendación es anda a comprar alguna dieta ética o hacerlos vos o buscate alguno que tiene baja cantidad de sodio. O pan de panadería mejor. Pan de panadería va bien, pero tenés que preguntarle. Hay leyes que obligan a los panificadores a regular la cantidad de sal que agregan en los panificados. Entonces, no es al libre al redrío, pero atención con eso. Ojo con los quesitos saborizados. Una cosa es el queso blanco, el tradicional, y otra cosa es el que viene con gustito A. Sí. Ese que viene con gustito A va a tener una vara más alta de cantidad de sodio. Y después acá, no te diste cuenta, pero en este, en estos productos, en los copos de cereales, hay sodio. ¿Sí? Entonces, atenti con esto, que acá ya tenemos, y vamos a ponerlo si querés a ver cómo podemos hacer. Sí, acá. Tráeme, tráeme, no, tráeme este, mirá, tráeme este, mirá. Ahí va. Vamos a hacerlo acá. Vamos a juntar todo y después lo vamos a pasar. Acá tenemos dos cucharaditas de sal en este desayuno. Acordate que teníamos que comer cinco en el día. Claro. Acá en este desayuno ya tenemos dos. Vamos a ir acumulándola. Con dos que uno no tendría ni idea que existen, porque yo te hubiese dicho, arranqué bárbaro. Arranqué bárbaro, no, acá ya hay dos cucharaditas, son 810 miligramos de 2000 miligramos de sodio. Bien. Este almuerzo te va a llamar mucho la atención, porque es algo que hacemos, la verdad, no nos desentendamos de estas costumbres que son muy del siglo XXI. Me tomo esas sopitas de invierno, esas sopitas de invierno, un caldito de esos tiene 700 miligramos de sodio, es bastante cantidad. Un caldito. Si querés cuidarte por la hipótesis, sos hipertenso, tenés que consumir lo que son bajos en sodio. Ah, bien. Atención con eso. Y después esto, a ver, todo lo que viene con sazonadores es salto en sodio. Si te compraste esas pastas rápidas, esos arroces rápidos, esos que ya vienen con la salsa incluida, sabor a cuatro quesos, a parme y a pancé y a esas cosas que sabés cuáles son, y encima le agregás un poco de queso rallado, acá ya estamos hablando más o menos de cinco cucharadas más de sal. Cinco cucharadas de sal. La recomendación, una, vamos a poner poquito porque no es colmada, dos, tres, cuatro, cinco. Acá ya tenemos cinco. Y estamos en el mediodía. Y estamos en el mediodía, ya estamos pasando la cantidad de sal en el día. Ahí se va a andar contándome porque sé que estamos cerquita. Bien, nos vamos acá. Esos budincitos, no el caso de los budines caseros, esos bizcochuelos que compramos de cajita ya son fuente de sal. ¿No te diste cuenta? Ahora sí te vas a dar cuenta por el etiquetado y acá tenés dos cucharaditas más. Más. ¿Sí? Y terminamos con una cena donde voy con una ensalada muy natural. Esto no puede estar mal. Pero acá está ese sinónimo de, ojo, también que un alimento venga conservado en sal o en sodio, no quiere decir que sea no saludable, quiere decir que tenés que tener atención con todo lo que comiste en el día. Entonces acá tenemos por el atún una fuente y por esas salsas tipo alioli que se compran, esas ponés mucho y estás poniendo las cucharadas de sal. Entonces acá tenemos otras dos cucharaditas de sal en esta. Perdón, Diego. Suponiendo, serían dos cucharaditas, suponiendo que yo no le agregue sal a esto, porque te voy a decir lo que yo hago. Yo me hago una ensalada de rúcula y tomate como está acá, me agro la lata de atún y yo le pongo. Y le agregás. Sal, limón y sal. Entonces ahí tenés otro agregado de sal. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá para mostrarte? Esto más que nada es un despertar, 34% de hipertensión. En el mundo hay aproximadamente 17 millones de personas con hipertensión. Cada tres años fallece una Argentina entera en el mundo por hipertensión. Cada tres años fallece 41 millones de personas por hipertensión. Esto es algo no menor. Acá en el almuerzo teníamos 2.300 miligramos de sodio. Vamos a pasar todo a esto. Son muy alarmantes las cifras. En esta merienda de dos budines tenemos 530 miligramos de sodio. Y acá en esta cena de una ensaladita César con una ensalada de fruta que no tiene, la puse ahí para engañar, no tiene la ensalada de fruta. Tranquila, tiene otro poquito. Si vamos a pasar esto con el embudito a lo que realmente consumimos en este día, estamos hablando de esta cantidad de sal. Y con esto nos vamos yendo en un plan que aparentemente creías que no tenía nada de sodio. Atención que el 75% del sodio excesivo que consumís en tu día viene de alimentos que no te estás dando cuenta. Me encanta. Última pregunta y con esto cerramos. A ver, caso particular. Yo tengo baja presión. Nací con baja presión, vivo con baja presión. Entonces digo, no, no tengo problema porque tengo baja presión. ¿Y cómo tranquila? Bien. ¿No habría problema? No, hay un límite para no predisponer, eso no quiere decir que de hoy a mañana pase, pero si no quieres, o sea, la sal no es negativa para el ser humano. El ser humano necesita sodio. El tema son los excesos. En tu caso, que tenés baja presión, quizás hasta puedas agregar un poquito más en tus comidas. Clarísimo, clarísimo.